Más Si te sueño más Ya no podré Dormir Nunca más Así Susurrandome Uh Revié en sangre Y mi habitación Se le hará El verde agua de mal El verde Quiere, quiere Quiere, quiere Más y más Sin más Sin más te quiero Tú quiere Tú quiere Y mucho más Más, 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 más Más, más Diquíntmenas Diquíntmenas Úlas, más, más Diquíntmenas anyakaus Quien 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 Más y más Si más te quiero Tú quiere, tú quiere Y mucho más Más, 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 más Dentro de mí Y entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Tú más y más No, 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 no No, 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 no